bienvenidos a otro vídeo en este vídeo tengo aquí unas pinzas y como ustedes pueden ver hagan de cuenta que duraron pues mucho tiempo enterradas las compré en una venta de garage y me las traje para ver si la podíamos restaurar y pues vamos a darle una pulida vamos a ver si la podemos echar a andar y vamos a ver qué pasa bueno lo primero que voy a hacer es darle una pulida a ver si encuentro la marca quien las hizo y como ustedes pueden ver trato de abrirlas y está súper súper dura pues lógico como pueden ver ahí la marca en mi dedo le metí un poco de fuerza y pues pues no 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 hicieron nada está completamente oxidada vamos a aprender nuestra pulidora de banco y vamos a ver si le encontramos la marca es interesante saber quién las quién las hizo para mí pues para ustedes para que puedan ver a ver si si son de marca o no si son chafas pero sean chafas o no pues vamos a vamos a darle una pulida y una a ver si podemos podemos echarlas a andar bueno pues aquí vemos que no le sale la marca aún y si ustedes notaron algo está pero ya como carcomida el cuerpo de las pinzas vamos a darle una pulida por el otro lado y a ver qué tal está bueno pues no hay ninguna marca por ninguna parte de aquí o por el otro lado usualmente las marcas se encuentran ahí donde le estoy puliendo voy a pulirle ahorita de dónde se agarran las maniguetas o los brazos y vamos a ver si si se ve la marca por ahí arriba bueno pues como que no quiere aparecer bueno pues no 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 apareció la marca bueno pues entonces vamos a empezar a pulirla completamente pero antes de eso la voy a dejar con el w de 40 así como lo pueden ver ese es un frasco que acabo de agarrar en una tienda de segunda usualmente cuestan unos 20 26 a 30 dólares en las tiendas este lo agarré por 13 dura bastante como ustedes pueden ver le metí un como un picayelo para sacarle el tapón lo que voy a hacer es ponerle un poco en un recipiente voy a utilizar este frasco de de cristal y voy a ponerle un poco de w de 40 para sumergirlas ahí y voy a dejarlas ahí por 24 horas bueno pues tiene que recubrir completamente la la cabeza de las pinzas vi que ahí le faltó un poco pues le vamos a poner un poco más lo voy a dejar aquí por 24 horas y después voy a regresar a ver si se pueden mover si no se mueven pues entonces le voy a tener que meter un poco de lumbre ya nomás voy a poner voy a recubrir la parte superior del bote con un plástico para que si se cae no se vaya a tirar y pues aquí ya está listo bueno después de 24 horas regresé y voy a ver qué tal qué tal está vamos a ver si se puede mover si no lo que voy a hacer es darle una calentadita con el soplete y darle unos golpes a ver qué a ver qué tal funciona bueno mira más ahora sí ya se empezó a mover como quiera estaba súper dura pero ya se está moviendo yo he puesto w de 40 en pinzas así por unas dos tres horas y todavía no se mueven lo que tengo que hacer es dejarla a veces hasta un día como ustedes ven todavía está chorreando todo el el óxido sigue saliendo óxido pero pues ya están moviéndose entonces entre más lo movamos más flexibilidad o más flexibles se van a hacer vamos a agarrar un poco de w de 40 y ponerle y pues la vamos a jugar así un poco más hasta que completamente ya puedan abrirse sin ningún problema como ustedes pueden ver ahora sí ya no hay ningún problema y están ya moviéndose pues ahí la tenemos ya está pero bien bien flexible y este w de 40 no lo voy a tirar lo voy a lo voy a tapar porque me va a servir para futuros trabajos ahora sí lo que vamos a hacer vamos a empezar la a pulir vamos a utilizar unos lentes para protegernos una máscara y una protección de oídos así es que vamos a empezar a pulir la vamos a quitarle el óxido y vamos a ver qué tal está esta muñequita bueno pues ahí la llevamos como ustedes pueden ver mire nomás aquí al momento que le metí el disco para pulir la ahí de seguro está la marca tenía la 17 entonces con esta con este disco le talle el detalle y finalmente apareció la marca y pero como todos estaba relleno de óxido no se veía absolutamente nada estas pinzas son de la compañía client sons es la 17 es una compañía de mucho renombre que tiene años décadas desde el siglo pasado haciendo herramientas son unas de las mejores en los estados unidos esta compañía compró la vaco sus herramientas están bien caras son herramientas muy buenas se dedicaban a ser desarmadores desatornilladores y tienen al parecer más de 3000 productos en sus líneas aquí como vemos está pero bien bien carcomida entonces vamos a darle una pulida en la craftsman la vamos a poner allí y vamos a jugar con ella un buen rato y a ver qué tal está les comentaba que esta compañía tiene sus herramientas pues muy muy buenas pero no son nada baratas las pueden buscar en amazon pues mientras tanto yo seguí jugando con ella le metí una punta al dremel o al rotador y pues empecé también a limpiarla completamente del óxido desgraciadamente no sabemos cuánto tiempo duró pero si ustedes se fijan está bien carcomida entonces vamos a tratar de limarle lo más que se pueda miren más ya después de un rato pues empieza ya a desaparecer los hoyitos tiene hoyos por donde quiera está carcomida y pues vamos a tratar de quitarle todo lo carcomido lo más que se pueda pero también no queremos darle mucho para que no pierda forma vamos a utilizar diferentes puntas como les comentaba no sabemos cuánto tiempo duró tal vez en la tierra enterrada o en el agua porque para que empiece a carcomerse el fierro es porque tiene que pasar un buen tiempo pues ahora vamos a utilizar diferentes puntas como les mencioné para darles a diferentes áreas donde algunas herramientas no llegan le puse una le puse otra y pues trabajé con ella estas son las que cortan los alambres también le saqué de una vez filo también ya estaba desgraciadamente dañada y pues aquí para darle un toque diferente y darle una buena pulidita le metí una una punta de diamante para llegar a donde las otras puntas no llegaron así como las esquinitas también le di una limadita a las letras como ustedes pueden ver a la marca para realzarla y se vea mucho mejor aquí como ven que tiene como un escaloncito vamos a agarrar una lima de diente medio y darle una limadita como ustedes siguen viendo todavía está media porosa entonces voy a agarrar una punta diferente y le vamos a dar una limadita y vamos a tratar de quitarle todo lo carcomido desgraciadamente duró mucho tiempo tal vez en la tierra o en el agua y pues se desgració completamente pero pues vamos a darle una pulida y vamos a dejarlo lo mejor que podamos ya después de un tiempo ustedes pueden ver estas duran bastante y desgraciadamente pues me la acabé pero pues aquí tenemos el resultado se ve mucho mucho mejor y mucho de lo carcomido ya se ha ido vamos a empezar a lijarla utilizo usualmente la 220 pero como esta está carcomida pues le voy a dar una buena pulida con esta y después le voy a meter las demás pues aquí la vemos se ve pero muy muy bien a comparación de como estaba aquí le vuelvo a dar otra vez con la 60 porque pues desgraciadamente me gustaba que me gusta que lo carcomido no se vea entonces pues vamos a darle ahora sí otra limadita otra lijadita con la 220 después de esto le voy a meter la 400 pero ustedes si notan ya se ve mucho mucho mejor ya está incluso está agarrando brillo voy a hacerle un enfoque a la cámara y aquí la tenemos pues ahora sí le voy a dar con la 400 completamente varias varios minutos varias veces y pues aquí está el resultado ya para darle una terminadita darle un toque final le damos con la 600 después un toque con la 1000 y ahí va a quedar y ya después de eso vamos a darle una pulida vamos a prender nuestra pulidora y vamos a ponerle cera vamos a ser generosos y este proceso de pulir y cera vamos a hacérselo varias veces hasta que veamos que ha agarrado un tono pero muy muy bueno pues esta es la parte más divertida porque sabemos que ya estamos dándole el último retoque y ya sabemos que va a quedar listísima bueno amigos pues ya después de esto vamos a ver el antes y después y vamos a ver qué tal quedó vamos a hacer la comparación y míralo cómo estaba anteriormente esto estaba totalmente destrozada estaba totalmente inservible bien carcomida oxidada le hacemos un enfoque a la cámara y ahí la tenemos quien diría que volviera a la vida otra vez miren nomás bueno amigos pues así es como quedó ahora sirve muy bien está totalmente brillosa hagan de cuenta que está como nueva y pues desgraciadamente así había quedado pues no la cuidaron pero pues ahora lo único que le falta es una caja de herramientas y aquí la tenemos ya lista para trabajar bien brillosa y pues vamos a darle una caladita antes de echarla a andar en un trabajo este es de la cliente sanz salió la marca no se veía porque estaba bien rostizada y pues vamos a doblar vamos a doblar un alambrito y vamos a hacerle un corte aquí ya tenemos el alambre vamos a darle una dobladita una dobladita así como lo están viendo y pues también vamos a hacerle un corte bueno amigos pues así ha quedado esta muñecota si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo